Sigue Jason, lo busca por dentro, espera Morales, también Boateng. Ahí recibe el ganés. Boateng para tirar, Ter Stegen en dos tiempos. Primero con el pie, después atrapando el balón. ¡Ojo esa pelota! ¡La parada de Neto! ¡Al remate a Bocajarro de Melero! ¡Se comió el balón en el salto, Pizzini! A la carrera para Sandro, va solo William José. ¡Ahí va Sandro! ¡Paradón! ¡Paradón de Pau López! Nos acercamos al primer cuarto de la segunda mitad, Granell, ¡el remate! ¡Qué parada! ¡Qué mano! ¡Qué mano de David Soria! Se perfila Messi, ahí está el servicio cerrado. ¡Vidal! ¡Mete la mano abajo Sergio Asenjo! ¡Tremenda reacción del Palentino para evitar el segundo del Barça! ¡Buenco! 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 ¡Hacerкої! ¡Buenco!